El automovilismo en la Argentina tuvo que adaptarse a esta pandemia y por eso se empezó a implementar las carreras virtuales que categoría tras categoría se fueron sumando. Uno de ellos, uno de los ciudadanos, estamos hablando de Juan Cruz Benvenuti, a quien le saludamos. Juan Cruz, buenas noches. Y contanos un poquito cómo es esta adaptación también a la parte virtual del automovilismo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por el espacio. Y bien, la verdad que, bueno, en realidad es una manera de poder, bueno, estar en nuestra actividad, no irnos por un tiempo y brindarles a la gente lindos espectáculos que, si bien son virtuales, a veces salen lindas carreras. Así que, bueno, obviamente que extrañando muchísimo, me voy a la hora de que vuelva a toda la normalidad para poder subirme a un auto de carrera de verdad. Obviamente queda el turismo de carretera, que es muy especial. Pero bueno, mientras tanto, disfrutando de lo virtual y, bueno, pasándome casi toda la cuarentena arriba de esta butaca, arriba del simulador. Tienes que decir eso, porque estás justo sentado en la butaca, ¿no? Sí, 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 estoy acá, estoy acá en el simulador. ¿Cuántas horas por día? Estamos casi todo el día. No, hay trato de, al principio estaba todo el día y ahora trato de no, porque, bueno, me empiezo a hacer mal a la vista y por ahí me empieza a abrir un poco la cabeza. Así que, bueno, trato de alternarme un rato a la mañana, un rato a la tarde y a la noche seguramente siempre nos conectamos con todos los chicos, que somos varios, un grupo grande y la verdad que nos divertimos mucho. Manejamos, corremos carreras y, bueno, estamos en contacto, digamos, hacemos vida social de manera virtual, pero, bueno, es lo que nos queda y es lo que podemos hacer para poder salir adelante de todo esto, que esperemos que termine rápido. Bueno, decía que se extrañaba mucho. Se habló en algún momento de una posibilidad de que este año se vuelva a competir en el turismo de carretera y se habló de Neuquén, lugar donde justamente este año pudiste ganar y además sos protagonista del turismo de carretera. ¿Cuántas ganas, Juan Cruz, tenés de que vuelva a correrse este año? De que se vuelva a correr, muchísimas. Ojalá que todo esto pase lo más rápido posible, encontrar la solución, la mejor solución para todo el país. Necesitamos volver a correr, no solamente por las ganas de estar arriba de un auto, sino porque realmente la situación económica, no solamente para mí, sino para todas las familias que viven del turismo de carretera y del automovilismo, no solamente el TC, sino que hay muchas categorías a nivel nacional, regional, hay muchos que viven del automovilismo y esperemos que vuelva porque se está volviendo muy difícil, se está tomando muy difícil. Los equipos están aguantando una estructura muy grande, están manteniendo a la familia de los chicos que trabajan en el taller, en todos los sectores y realmente se está volviendo muy difícil. Así que esperemos que vuelva lo antes posible, tenemos muchas ganas de volver al campeonato y obviamente que por lo deportivo, arrancamos un año muy fuerte, en la segunda carrera logramos ganar, segundos en el campeonato, estamos muy bien para pelearlo todo, un auto muy contundente en las primeras dos fechas con muchísimo trabajo y por ahí eso es lo que me da un poco de pena no poder, a ver que no haya sido un año normal, porque creo que estamos en condiciones de pelear por el campeonato. Obviamente que me encantaría que vuelva a Neuquén, de hecho estaba planificada a la última fecha el premio coronación del turismo de carretera que sea en Neuquén, pero después de todo esto no sé cómo continuaremos, la verdad que no tengo idea si ha habido charlas con la provincia, no sé, sé que la categoría está, digamos, tiene un protocolo de seguridad para poder arrancar de nuevo el campeonato, pero no sé en qué condiciones se encuentra, si el gobierno nacional lo tiene en carpeta o si lo está viendo, si está analizando, digamos el problema no es solamente el automovilismo, es nacional y todos los rubros están en la misma situación, pero bueno, realmente no sé cuál es la situación actual de la categoría con el gobierno nacional y tampoco sé cómo está con el gobierno provincial de acá en Neuquén, entonces no tengo formación, no la tengo, me encantaría tenerla para poder estar más tranquilo yo también, pero bueno, hay que seguir esperando, hay que seguir aguantando, hay que seguir quedándose en casa, que esto va a pasar, están todos trabajando para poder encontrar la mejor solución y seguramente lo va a ser así y lo antes posible vamos a estar de nuevo en las pistas, así que ojalá que sea pronto. Ojalá, ojalá si sea, Juan Cruz, te mandamos un abrazo grande y ojalá que sea en Neuquén el lugar que te vio ganar también este año y con la vuelta importante del turismo de carretera, la mejor categoría que tenemos a nivel nacional. Un abrazo grande, muchas gracias. Dale, un abrazo grande, saludo a todos los neuquinos, a toda la gente de la región, de acá de Villara, Nostura, un saludo particular al equipo, esperemos que todo esto siga adelante y poder estar juntos de nuevo, así que bueno, agradecemos a toda la provincia neuquena, a todos los neuquinos, un abrazo grande para todos. Gracias.